Muy buenas noches amigos televidentes estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de madrid creación tv punticono presenta academia superior de medicina tradicional china acupuntura biologética y mosibustión para la medicina natural bien siguiendo con el programa de medicina hoy es viernes 16 del mes 5 del 2014 año del caballo bien hoy hemos recibido más de 400 mensajes gracias a ustedes que nos permite seguir con transmitiendo por nuestro canal local de madrid creación tv punticono y a través de youtube el canal se llama acupuntura punto severino bien hay muchas personas que enviaron mensajes y nosotros buscamos la forma de orientarlo como ustedes comprenderán nosotros siempre estamos informando por este medio que la persona que envían su mensaje le he dicho que antes de enviar un mensaje por favor deben de entrar en mi canal acupuntura punto severino usted pone acupuntura china y escriben la patología si no si no si no sale el nombre la patología la patología ustedes buscamos la patología ustedes buscamos la patología ustedes buscan si son acupuntores profesionales o aprendiz ustedes buscan el órgano que está averiado y también deben de buscar el órgano que le hace que le hace pupita que capitaliza por ejemplo cuando hay una patología de riñón de riñón podemos podemos enfocar al vaso también el vaso y el riñón vale se hay una patología de pulmón tenemos que enfocar al pulmón y al corazón porque porque corazón funde al metal que es el pulmón y la tierra absorbe el agua en cuanto al riñón y el vaso pancreático bien porque porque nosotros tenemos 14 meridianos dentro de nuestro canal acupuntura punto severino que se han realizado a través de creación tv punticono bueno ustedes tienen dos formas primero usted escribe acupuntura china si no sale acupuntura china usted lo escribe en inglés chinese acupuntura y luego usted pone en español sale lo demás en español te escriben el nombre de la patología o enfermedad que ahí sale ahí salen los puntos que nosotros recomendamos y es y su tratamiento bien la medicina china dice que son que son 12 meridianos principal porque se dice que son 12 meses que tiene el año pero nosotros le hemos añadido dos canales más porque para nosotros es importantísimo que es el vaso concesión y el vaso gobernador du mai el otro es rey mai es un canal importantísimo por eso nosotros tenemos los 14 canales de acupuntura que más nosotros utilizamos en nuestra terapia en nuestra consulta en nuestras clases la duración del curso son cinco años para aquellos que quieren ser profesional como dios manda diploma de un año dos años tres años en peki lo rechazan dicen que eso no es medicina eso no es un curso profesional eso es un seminario avanzado bueno con el permiso usted me va a tomar un poco de pis para el estreñimiento ya ustedes saben que el pis se puede mezclar con sumo de pomelo con sumo de sandía con sumo de piña con naranja con agua este está con consumo de sandía el día de hoy vale bien seguimos con el programa dice así mensaje mensaje de madrid hay varios de ecuador de santo domingo de paraguay argentina madrid sevilla de españa madrid puerto rico dice así hola maestro severino para mi un placer de que usted siga con el programa de medicina tradicional china nosotros seguimos su programa todos los días en youtube acupuntura.severino mi pregunta es la siguiente mi esposa y yo nos dedicamos a la medicina china y queremos saber si usted tiene algún punto específico para un paciente que tiene apendicitis aguda somos de madrid bien nosotros ya tenemos ese programa ya nosotros tenemos ese programa del apendicitis pero lo vamos a volver a repetir pero a la vez quiero que ustedes comprendan por favor que antes de enviar un mensaje entren en mi canal si ustedes no encuentran la patología ustedes buscan el órgano que capitaliza el otro órgano en los medianos y sus patologías porque nosotros tenemos los 14 medianos entonces esos 14 medianos vamos punto por punto su nombre su profundidad y la técnica que nosotros utilizamos para tratar esa patología y como hemos visto resultados por eso nosotros los recomendamos vale bien pero le vamos a contestar porque estamos aquí para servirle a ustedes de una forma gratuita bien repito estas personas son dos parejas que se dedican a la medicina china viven en madrid y tiene un paciente según dice aquí el mensaje dice que tiene un paciente que tiene apendicitis aguda y quieren saber el punto nosotros te vamos a recomendar te vamos a recomendar el 25 de estómago que está a la altura del ombligo mírenlo ahí este es el 25 de estómago mírenlo ahí combinado con el 36 de estómago ese punto se llama Tian Su Tian Su punto 25 de estómago ¿vale? vale combinado con el punto 36 de estómago que está a cuatro dedos de las manos del paciente por debajo de la de la rodilla y a una pulgada fuera del hueso ese punto se llama Susan Lee Susan Lee punto 36 de estómago ese punto en tonificación con mozibustión hasta que la piel esté templada caliente o rosada se debe utilizar la técnica en ambas piernas para que el paciente se cure ¿eh? se cure lo más pronto posible si usted no tiene moza y van a tratar con aguja pueden utilizar aguja chipoteada de veneno de serpiente de escorpión o de apitocina que de las abejas que ya está en mi canal la explicación como nosotros utilizamos esa técnica si no tienen aguja ni tienen serpiente ni escorpión ni apitocina vayan al patio cojan 15 hormigas y colóquenselo en el punto 36 de estómago ¿eh? que la hormiga muerde ¿eh? y a través de esa glándula salivar va a penetrar y entonces la energía va a recibir como una pequeña agresión y ella se va a ativar y va a hacer la función de curar el punto 36 de estómago ese punto debe ser tonificado ¿vale? vale bien bien le voy a pedir permiso a usted para tomar un poco de pis para el estreñimiento que rico está ¿no? bien comentario de una persona que envió un mensaje a nuestro correo electrónico la persona que todavía no tiene apuntado nuestro correo electrónico creacion.tv.icono otro correo electrónico asmtc arroba hotmail.es nuestro whatsapp 34609 17 3549 nuestro sky creacion.tv.icono otro sky mylove.cb ahora bien si usted quiere llamar a nuestro teléfono 609 17 3549 y ustedes quieren no gastarse el dinero porque estamos en crisis una crisis mundial yo les voy a dar una humilde idea para que ustedes puedan hacer llamada gratuitamente a cualquier país del mundo siempre y cuando cuando la persona tenga montado el mismo sistema de ustedes escriban viver v i v v de barcelona o de bernardo e r ustedes se descargan ese programa y ustedes van a tener teléfono llamada de teléfono gratuita eso es para que ustedes me manden mensajes a través de ahí me manden mensajes me pueden llamar por teléfono pero antes llamarme por teléfono para preguntarme sobre los puntos primero tienen que entrar en el canal y mirar si está la pregunta la patología la enfermedad que ustedes buscan como información para que nosotros leemos la información sobre los puntos que tenemos nosotros primero tienen que entrar ahí si no lo encuentran ustedes buscan el órgano y la visa que esté relacionado en los cinco elementos y ustedes entran en ese meridiano que en ese meridiano están todos los puntos de ese meridiano si no vamos a referir a la vejiga por ejemplo ya sabemos que la vejiga tiene 67 puntos entonces los 67 puntos están punto por punto su nombre su profundidad y su tratamiento vale es una forma como ustedes de entrar y buscan youtube chacha chacha escriben acupuntura punto severino chachacha bien ponen acupuntura china en español primero luego inflamación en la vagina ejemplo vaginitis si no salen así no lo encuentran así pues no cosas ac Mode que trata la vaginitis por ejemplo el vasoconcesión la vejiga por ahí va el tema hay muchas formas de encontrarla porque nosotros estamos haciendo como una enciclopedia audiovisual en acupuntura.severina bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en breve retornamos no cambien de canal que hacemos una pequeñísima pausa y luego regresamos, muchas gracias gracias